Música Bueno, nos encontramos en el Estadio Artigas, Heroica Deportiva, como lo hemos anunciado, sigue creciendo en este ámbito de la información deportiva. Hemos sumado a Abraham Cairabú, a Fernando Silva y a quien les habla Sergio Ferri, un nuevo desafío a la cual tomamos la pauta de meternos en el ámbito de la televisión y en este momento nos encontramos en el partido sub-18 de Paisandú Rivera, a la cual después también tenemos el partido mayor, el partido amistoso y bueno, intentando dar lo mejor de nuestra parte, un desafío muy importante, Abraham, ¿no? Sí, Sergio, como tú le has dicho, Heroica Deportiva ha tenido un crecimiento formidable y bueno, por eso y para ello estamos tratando de llevar adelante este nuevo desafío, este evento, que lo vamos a hacer con muchísimo placer porque es lo que a nosotros nos gusta, el tema del fútbol y bueno, en este caso, cubriendo en el día de hoy la selección de sub-18 y la selección de primera en el Estadio Artigas. Fernando, también sumaremos información muy importante en el ámbito de Bavi también. Y sin ninguna duda, Heroica Deportiva, la gente lo hizo crecer, esto significa que tenemos que estar en todos lados, ahora somos tres, lo que mejora la calidad de la formación y esto sin duda que es lo que la gente quería, más corresponsales como te ponían en los distintos lugares, bueno, y ahora cubriendo este partido, que seguramente luego finalizado el primer tiempo vamos a hablar de lo que hemos visto. Va a ser un desafío muy importante, la gente obviamente que nos va a dar su apoyo y esperemos, y bueno, tratando de llevarle la información de los mismos hechos como está sucediendo ahora. Muchísimas gracias y Heroica Deportiva para informarle al televidente. Bien, Heroica Deportiva estuvo en el encuentro que finalizó hace minutos de Sub-18 de Paysandú contra el combinado de Rivera, donde el equipo de Paysandú obtuvo un resultado positivo ganando 2 a 0, con el primer gol en contra de Barbosa y el segundo gol de La Blanca fue convertido por Maxi Perl. Compartimos la palabra a continuación del técnico de la Selección Sub-18, Antonio Cáceres. Cáceres, técnico de la Selección Sub-18 de Paysandú. Antonio, el primer amistoso de la Selección en este torneo de preparación que están a punto de empezar. Sí, la verdad que sí, el primero, digo, nada, recién tratando de salir, de tratar de coordinar el juego, pero sobre todo ponerlo primero en la parte física, y volar en lo físico para poder después meter ideas, ¿no? que para hacer la primera plática, digo, que quedamos bastante conformes. Bien, los muchachos van agarrando la idea de que querés plamar en el terreno del juego. Sí, la verdad que sí, que la agarraron, digo, entendieron fácilmente la idea, pero obviamente que después lleva su trabajo de tenencia de balón, de un lote de cosas que sabemos que van dentro del fútbol, no solo hacer el movimiento táctico, digo, pero, digo, creo que recién, digo, vamos a la tercera semana, tenemos para trabajar mucho. ¿Con qué expectativa los agarra este nuevo ciclo de Selección a vos y a tu cuerpo técnico? La verdad, como todos los años, creo que, bueno, cuando uno agarra una Selección, digo, lo que aspira es tratar de, y sobre todo Pais Andú, de tratar de, como mínimo, pasar de serie para poder tratar de pelear un campeonato que hace años que Pais Andú no puede ganar, ¿no? Se viene un campeonato difícil de lo físico, semanas cortadas, partidos entre semanas, muchos viajes, ¿cómo está el grupo físicamente para eso? Sí, la verdad que sí, justamente eso, digo, lo que tenemos que tratar de, porque la recuperación va a ser muy poca que tenemos, a las 40 semanas, pero bueno, por suerte tenemos un plantel largo, digo, hoy pudimos meter dos y que pueden, podemos ir rotando el bicuadro, que esa es un poco la idea. Bien, antes. Primer tiempo del seleccionado Pais Andú, las selecciones mayores de Pais Andú frente a Rivera, un primer tiempo que terminó igualado uno por uno, Pais Andú inició formando en el arco por Acosta, a mí una línea de cuatro con Andrada, Basadone, Pérez y Morales, Correa y Galarrondo fueron los centrales, Andriole y de Oliveira por los laterales, y como punta, Neto, Nacho Schneider junto con Paolo Patriti. Fernando, un primer tiempo a la cual los primeros minutos vimos una muy buena selección, quizás se fue notando la parte física en el transcurso de los minutos. Sí, los primeros 20 minutos Pais Andú dominó en el campo de juego, luego se fue quedando, se fue quedando y Rivera aprovechó con pases largos, pases incisivos, yo creo que en mitad de cancha hacia arriba Rivera mostró otra faceta, apretó la marca y bueno, vimos que Rivera llegó por vía del tiro libre, un golazo realmente de Anderson al ángulo, que resultó inatajable para el golero Sanducero Acosta. Pero creo que Pais Andú, esos 20 minutos intentó jugar el fútbol, tuvo muy buenas llegadas y creo que se nota la calidad de los dos delanteros que tenemos de Pais Andú, que es Schneider y Patriti, que creo que una vez que comiencen a jugar más tiempo juntos, vamos a ver otro Pais Andú. Sí, lo que vimos en el campo básicamente fue lo que dijeron ustedes, Sergio, tanto Sergio como Fernando, indudablemente la etapa que está atravesando la selección desde el punto de vista físico hace que se merme lo futbolístico, pero me parece que se notó un equipo compacto, un equipo corto, que indudablemente me supongo que es lo que debe buscar Esquivel, que las líneas estén cortas entre ellas y bueno, con mucho juego para los dos de arriba que tienen una calidad impresionante, tanto Schneider como Patriti. También la llegada por afuera de Andrioli y de Oliveira le van a dar muchísima salida al equipo de Pais Andú, que bueno, vimos lo que sucede en cualquier primer amistoso cuando se viene de un recondicionamiento físico, que es lo que está atravesando el equipo de Pais Andú en este momento. Hay cosas interesantes, cosas lindas que vimos, obviamente como decía Fernando, los dos de punta una vez que empiecen a congeniar, una vez que empiecen a jugar más en conjunto, que empiecen a agarrar más la condición física, van a ser jugadores muy importantes en este equipo de Sergio Esquivel. Vimos también que implementó velocidad por los laterales, con Morales y Andrada, laterales jóvenes, con subida, acompañado también como volantes carrileros, como Andrioli y de Oliveira, que tienen un ida y vuelta constante. Y que cosa interesante en Pais Andú, veremos qué sucede en la segunda parte, pero principalmente hay que corregir algunos errores atrás, me parece, unas desatenciones que nos pasaron, pero en ramos generales, bien, bien, me gustó Pais Andú. Sí, sí, vamos a ver si hay algún cambio para el segundo tiempo, creemos que sí. Realmente es alentador, alentador este nuevo equipo de Pais Andú, que cambió muchísimo con respecto al año pasado, por lo que hay cifra de esperanza de que este año tengamos otra cara, ¿verdad? No me quiero olvidar, Sergio, de los muchachos del fondo, la experiencia que tenemos en el arco de Federico Acosta, también ahí atrás, Guillermo Pérez, Basadone, con muchísima experiencia, que también a la hora de armar un equipo, si lo armamos de atrás y hacia adelante, es fundamental tener jugadores con esa experiencia y también con esa calidad. Sí. Gracias por ver el video. Acaba de finalizar el partido entre Pais Andú y Rivera, selecciones mayores, partido amistoso, la cual se suspendió a los 40 minutos del segundo tiempo, por discusión entre ambos técnicos, a la cual fue media subida de tono la discusión, y el árbitro Herrera decidió suspender, Rivera lo estaba ganando 3 a 1, en el segundo tiempo, el jugador aurinero, es jugador de Peñarol, perdón, Rosano, convirtió gol de penal, y después Anderson Pérez, convirtió el tercer gol. Lamentable final, tenemos que decir. Sí, creo que como lo conocemos a Esquivel, le saltó la chaveta, porque protestó airadamente un full hacia el técnico de Rivera, creo que fue más protestado por Esquivel que por los mismos jugadores de Pais Andú, eso llevó a una ida y vuelta de discusión entre los dos técnicos, que se subió de tono, y terminó a Iris Herrera suspendiendo el partido, que no le hace nada bien ni a Pais Andú ni al espectáculo. Pero bueno, más allá de eso, creo que Rivera, como veníamos hablando fuera de cámara, lo tomó como un partido exigente, mientras que Pais Andú lo tomó más como una práctica más light. Vimos un equipo de Pais Andú totalmente distinto en el segundo tiempo, cambió los 11 jugadores, y creo que Rivera aprovechó en el momento preciso, se le abrió el partido con ese penal, que fue mano, sí, porque el jugador de Correa va abajo y la toca con la mano, obviamente sin querer, y bueno, eso llegó a que se le abría el partido a Rivera, y luego no tomaron las marcas, gol de cabeza, Franco tuvo la igualdad, un penal que a nuestro modo de ver, o a mi modo de ver, no fue. No, no, claramente no fue penal. No fue penal, creo que le dio una manito ahí a Iris, y no lo aprovechó Franco, y bueno, pero esta selección, digo, en el primer tiempo, realmente lleva a que nosotros veamos que en un futuro, si se sigue trabajando, se van a ver los resultados, ¿no? Sí, sinceramente la verdad que uno se entusiasma con el, básicamente con el primer tiempo que tuve la sesión de Paisandú, indudablemente entraron 11 muchachos diferentes en la segunda mitad, pero te deja ese sabor agridulce del resultado, pero también del funcionamiento que vimos más que nada en el primer tiempo. Creo que Esquivel, este partido le viene bárbaro para sacar conclusiones a futuro, para seguir trabajando, para aceitar muchísimas cosas que, obviamente, con el corto tiempo de trabajo que llevan, se nota que le falta ese toquecito que él le quiere dar como entrenador, indudablemente, y bueno, me parece que la idea primordial que el técnico quiere, se vio plasmada más que nada en el primer tiempo. En el segundo tiempo hay jugadores que seguramente se van a acoplar a lo que es la base titular, también nos informaba Sergio en un principio, Esquivel, que tenía dos o tres jugadores lesionados, pero bueno, creo que la ilusión del hincha, de nosotros, siempre es la misma, que Paisandú le vaya bien, y bueno, confiamos plenamente en este plantel, y en este cuerpo técnico, que le deseamos lo mejor, y bueno, a seguir trabajando, y tener un poco de paciencia también. Bueno, el partido terminó suspendido, a los 40 minutos, una decisión muy correcta la que tomó Herrera, porque los ánimos se habrían caldeado principalmente afuera, como dijo Fernando, Rivera encaró esto como un verdadero partido, Paisandú lo tomó más en forma amistosa, no me gustó de todas maneras el arbitraje de Herrera a mí, no me gustó, creo que fue muy flojo el arbitraje, pero terminó tomando una decisión correcta. No, y el hecho jocoso fue que, cuando iba a entrar nuevamente Patriti, Eris Herrera no lo dejó ingresar, porque ya había salido en el primer tiempo, no sé, tal vez se olvidaron, faltó cintura, faltó cintura, tal vez no arreglaron en el entretiempo, o antes del partido, este aspecto, pero creemos que es una práctica, fútbol amateur, perfectamente se podía, este, podían dejar de entrar a Patriti, pero bueno, es la nota jocosa, digamos. Bueno gente, primera introducción nuestra también, contento, una labor bastante ardua para esto, mucho esfuerzo, seguramente nos deparará el doble de esfuerzo, lo hacemos humanamente en las posibilidades nuestras. Comienzo que irían las cosas. Así que bueno, esperemos que nos acompañen, esperemos que sea algo productivo, y que sume, desde todo punto de vista. Como dijimos en un principio Sergio, que a la gente le guste tanto, como a nosotros, de este lado, que lo estamos haciendo, y lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando. Eso mismo, lo bueno que nosotros lo estamos disfrutando. Y es para la gente. Muchísimas gracias Heroica Deportiva, desde el lugar de los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!